O sea, a pesar de que ya se han hecho, o sea, pues los gordotanes y eso, y que he grabado, pues, de las historias de terror y, y, bueno, cualquier mamada, ¿no? ¿Te acordaba de las historias de terror? Ah, bueno, pues, ves eso, como que todavía tengo así como el, es como, ¡ay, no mames! Pues, a ver, este, vamos a, vamos a hacer la primera emisión de este podcast, en el cual vamos a, vamos a hablar de metal, vamos a tocar temas de metal Eh, pues, primero que nada, me presento, yo soy, yo soy Darksan, y está aquí conmigo, este... Yo no sé quién soy, la verdad, pero aquí estoy, si estoy es que existo, ¿no? Pero, al parecer todavía no tiene un alias, pero, pero, o sea, aquí está, ¿no? Estoy acompañado Es, es curiosa la escena en estos momentos, porque estamos en, en, estamos muy cerca de una cama, ¿no? Somos dos hombres que están cerca de una cama Y pues, ahorita es, es puro audio, entonces, está bastante curioso Eh, en este podcast vamos a, vamos a tratar de, de varias cosas, varias diversidades respecto a, el género heavy metal Y sus derivados, eh, en el cual nosotros vamos a expresar nuestras opiniones respecto a ciertas noticias que, que ocurran En el mundo del heavy metal, conciertos, festivales, entre, pues, muchas más cosas que se nos lleguen a ocurrir Todo relacionado al heavy metal Creo Y, pues, alguna cosa que, no sé, alguna vez se nos llegue a ocurrir y nos pongamos a hablar de eso, pues, también Eh, pues, primero que nada, eh, me gustaría que, que, que nos contaran, más bien que contáramos nosotros dos Eh, ¿cómo es que nos empezó a gustar el metal? O sea, ¿cómo, cómo llegaste al metal? ¿Cómo es que empezaste a, a, a escuchar metal? A ver, cuéntanos tu historia, de, de, de cómo empezaste a escuchar metal Pues, eh, en mi caso, la verdad es muy extraño, porque, yo lo veo así como una tipo de evolución Pero si algo, por decir, toda mi familia, eh, bueno, como que los más acercados a mí, este, mis tíos, mi mamá, este, escuchaban así como rock, ¿no? Los Beatles, Nirvana, o sea, un rock así, tranquilón, ¿no? O sea, Queen, todo ese, todo ese desmano Entonces, pues, yo crecí con, con esa música Y, como que, me fui dando cuenta que, conforme iba avanzando en edad y en escuela con mis amigos, este, me empezaban a gustar cosas más rudas, ¿no? O sea, bueno, o sea, más, más pesados, o sea, el tema, eh, era más, o sea, la, la letra era muy diferente Porque hablaba de, de distintos temas, este, y, y fue muy extraño, porque al principio, o sea, yo aquí en mi casa Pues, nada más escuchaba, pues, ese tipo de rock así como de antiguito Eh, y, y clásica Y, después fui escuchando, pues, eh, rock más pesado ya como Black Sabbath, este, DC, o sea, un poco algo que no estaba tan acostumbrado Y creo que también, algo que influyó mucho en aquel entonces, de esos años, ¿verdad? Fue que empezó el Guitar Hero, eh, y, y eso también ayudó como a conocer más bandas Entonces, este, recuerdo que, pues, gracias a eso y, y a internet Pues, empecé a escuchar así, este, diferentes bandas de un poco de rock más pesado Hasta que llegué al, a los solistas, como tal, creo que fue como que mi acercamiento más hacia el metal O sea, la mayoría de bandas que empecé a conocer Era porque había conocido a los guitarristas o a los cantantes antes como solistas Como es, este, a Nitro, de, de, este, porque lo conocí por un video de, de Michael D'Angelo Ah, tocando cuatro guitarras, ¿no? A Nevermore, igual, este, a pesar de que ya estaban separados cuando yo los conocí Pues, este, yo había visto previamente, meses antes, este, videos de Jeff Lomis, el guitarrista Este, pues, con, tocando canciones de sus discos de solistas, así Igual, o sea, los primeros que conocí fue a Ingrid Malinstein, a Joyce Atriani y Steve Bay Así, este, pues, por separado, ¿no? Ya conforme los fui conociéndome, fui entrando en las bandas Entonces, este, pues, creo que yo, que fue una evolución Porque primero escuchaba a un metal así que, yo lo consideraría medio fresón Ajá Porque, pues, estaba tranquilo, o sea, era como que, ahora sí que para todo el público No era como esos típicos videos de reaccionando a metal y siempre les ponen canciones así que O sea, no era un metal tranquilo, ¿no? Y, y me acuerdo que, que cada vez escuchaba cosas así que la letra era más oscura Y también, este, el sonido era, era así como que más, pues, más distorsionado, más, este, no sé cómo decirlo Más pesado Más pesado Más pesado, sí Y, y bueno, pues, creo que ese fue como mi inicio para yo adentrarme a este, a este género El metal Está, está bastante, bastante suculento La verdad, yo empecé con mi metal así como, como casi cualquier morromeco Bueno, yo tengo dos hermanos mayores Creo que en esa parte como que medio me ayudó alguna parte Porque mi hermano mayor, el mayor, el mayor Escuchaba, o sea, ese sí de plano escuchaba Chayanne y Britney Spears, NSYNC Y todas esas mamadas, ¿no? Y no lo voy a negar, o sea, eh, no voy a ser así como los, los pinches disquetrus de, de ahorita de la actualidad Que dicen, na mames, yo nací escuchando heavy metal, yo nací escuchando metálica, ¿no? No, pues yo la neta nací escuchando esa madre, güey Y sí me gustaba, o sea, me acuerdo que, 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 si bien no es así como, ah, no mames, super mama y todo el pedo Sí me acuerdo que me ponía a escuchar, este, y cantar canciones de Miguel Bosé, ¿no, güey? O, o Mecano, o esas mamadas, ¿no? O sea, yo ya, ya estaba chico, yo estaba chico, tenía como 5 o 6 años, güey Ah, bueno, sí, se entiende, o sea, creo que todos empezamos, más en un país, este Sí, en un país donde, donde, pues, la música ese no es el género Creo que todos de, de chicos, llegamos a escuchar eso y llegamos a, 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 a tener un cierto gusto por eso, ¿no? Ajá, sí, pues, es, es, era lo que sonaba en la radio, ¿no? Sí No había metal, no había rock pesado, entonces, este, pues me acuerdo que, que, que mi separación así completamente, güey De, de, de esas cosas, este, eh, fue cuando, eh, me gustaba también Ricky Martin, ¿no? Eh, me acuerdo que, no sé por qué, no sé si fue mi mamá, no sé si fue mi papá o mi mismo hermano Alguno de ellos dijo la noticia de que Ricky Martin era gay Y yo dije, no, mames, yo que voy a estar escuchando un puto, ¿no? Es, es, es muy irónico, porque, pues, Rob Halford de The Spirit es puto, güey Sí, precisamente pensé, pensé ese tipo Ajá, exactamente, entonces, eh, dije, no mames, yo no quiero escuchar la música de este güey, ¿no? No sé por qué Entonces, me fui con la música de mi otro hermano, mi hermano, el de en medio Él escuchaba, eh, rockcito, así como, como, botellita de jerez, este Eh, bueno, así como rock, ¿no? Como molotov, eh, no sé cómo decirlo Eh, pues rock, güey, o sea, era, era rock normal Pero me acuerdo que entre, entre tantas de sus, de sus rock así normal Tenía unos dos, tres discos de, de Linkin Park De Korn y de, creo que era Pantera O sea, eh, esos fueron mis tres primeros discos que escuché, güey, de metal Así que te puedo decir, no mames, está cabrón Eh, me acuerdo que me, me mamaba y me emocionaba un chingo con la canción de In The End de Linkin Park Que, que técnicamente, eh, sí es metal, pero no es metal, ¿no? Bueno, por lo menos en sus inicios del, del, del álbum, este, Meteora Pues todavía, ¿no? Más o menos lo considera es metal Ya después, este, pues se hicieron súper putos los güeyes Ya no tocan metal, ya son como, como alternativo, un pedo así Pero es curioso, porque de hecho Linkin Park es una banda que fue en un metal Pero era tan, tan relajada Que tenía aceptación de todo tipo de público O sea, no, no necesariamente de metaleros, güey Entonces, eh, pues eso fue, ¿no? Linkin Park, este, Korn Y te digo, Pantera Me acuerdo que sí, como que, que a Pantera medio le sacaba Porque era el, 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 vulgar, el, vulgar display of power Y ahí medio le sacaba, ¿no? Porque, pues ya sabes, ¿no? Walkie, pinches riffs acá, mamalones, güey Pero, de alguna extraña manera, güey Como que me empezó a, me empezó a gustar más la fuerza, ¿no? El poder que, que te daba el metal Y me acuerdo que la canción que sí de plano ya me, me, me introdujo completamente al metal Fue Freak on a Leash, de Korn Porque, pinche bajeo, pie en verga, sonaba poca madre, güey Entonces, eh, en esos tiempos yo tenía un estéreo mediano, tan grande Bueno, mis papás, ¿no? Y, y los subwoofers se escuchaban muy chingones cuando tenían bajos Entonces decían, no mames, o sea, está rompemadre este pedo, ¿no? Me acuerdo que yo llegaba de la escuela como a la una y media de la tarde Y mis papás llegaban de trabajar como a las dos, dos y media Entonces, en ese tiempo, yo ponía el disco de mi hermano Y le subía todo el pinche volumen al estéreo, así todo Y, y ya sabes, ¿no? Como morro bien pinche meco emocionándote Y brincando así como a la güey con, con la canción de Freak on a Leash the Korn Tenía como 10, 11 años en ese entonces Entonces, pues ya, eh, como que me introduje más al metal Cuando mi abuela y mis papás me empezaron a lanzar como, como domingo Eh, el varo, ¿no? El, la mesada que se le conoce en algunos países, ¿no? Sí Y me acuerdo que con ese dinero me iba al tianguis Y me compraba, este, mis discos de metal Me acuerdo que llegaba y le decía al, al güey, este Oye, este, más o menos discos que se parezcan de esto El güey, pues es un típico chacalón que está teniendo en el tianguis, güey Y, pues no sabe que es metal, ¿no? Él nada más imprime y saca lo que tenga Y, recuerdo perfectamente que mi primer disco así De metal que yo compré por mis propias voluntad Fue el de Sunshot de Rammstein Y ya sabes, ¿no, güey? En esos tiempos te sientes súper mamador acá con Rammstein, Slipknot y Metallica, ¿no, güey? Sí, sí, sí Que son todas bandas de iniciación, güey No, no es así como, eh, a mí me caga eso, ¿no? De los truce, y estoy diciendo entre comillas truce Porque así como, no mames, Metallica, ¿qué, güey? No mames, Rammstein, ¿qué? Pero, pues en su tiempo fueron como pioneros de algo nuevo Dentro del mismo metal Y, pues, yo considero que no está mal, ¿no? Y, de hecho, pues, al considerarlo parte de tus raíces Está medianamente bien Obviamente ya después agarras otros Otros subgéneros Te gustan más otros subgéneros Otras bandas Un poco más técnicas Más especialistas Pero, pues, ya Ya es así más o menos Como me introdujo en el mundo del metal Muy bien Es una interesante Eh, a ver ¿Por qué, por qué te gusta el metal? O sea, ¿qué hay en el metal que te guste? Yo creo que Tiene que ver un poco de De cuando yo aprendí a tocar guitarra Porque O sea, a mí siempre me ha gustado un poco A pesar de que Siendo sinceros El metal no es muy difícil Sobre todo en la parte de De la segunda guitarra No sé Este O sea Yo siempre como que Tenía el reto Me acuerdo que O sea, yo aprendí en una casa de De cultura Y, pues, era un viejito El que daba clases de guitarra Entonces yo aprendí, pues Con canciones Poco de mi agrado Como, pues, boleros Rancheros O sea Casi, casi cosas para mariachi Para gente, pues, viejita Porque la mayoría de los alumnos Eran gente ya Ya de edad avanzada Pero me acuerdo que yo Desde el inicio Este Como que el profe Empezó a ver potencial en mí Y me puso después de requinto Ya cuando que Vio que ya tenía una cierta habilidad Me puso a hacer los requintos De las canciones Posiblemente cuando Entré a la secundaria Y con los amigos Empezamos a sacar canciones Ahí en la escuela Este, me di cuenta de que Sobre todo por El tema de los solos Esa dificultad que No, no en todos está Obviamente No en todos los solos Pero me gustaba eso Y más ya llegando así como Al speed metal O Panas así Muy bastardas En temas de velocidad Complejidad Este Tanto en riffs y solos Eso era lo que A mí me gustaba mucho Tanto por Como sería como Si yo trataba de tocarlo Y veía así A otros chavos que Se desean también saber Este, tocar Este, guitarra Y veía que ellos no podían Porque Quizás, no sé Yo quiero pensar que no Tenían las bases así De yo de un maestro Porque la mayoría De mis compañeros Aprendí solo Eh, pero pues Me gustaba ver eso, ¿no? Esa Como capacidad diferente Un poco de De que sí necesitaba Cierta habilidad Aunque no fuera mucho Pero tenerla como sólida Entonces Bueno, también Claro, el sonido Como ya mencioné O sea, yo iba Como en una evolución Así como de Más fresa Más oscuro Me gustaba así Cada vez este Más este Ciertas letras Así que hablaban Un poco en Como un O sea, la letra Luego era difícil De comprenderla Porque era como Un tipo poesía Y como Con temas así Oscuros, ¿no? Entonces Eso Eso me gustaba mucho Porque pues Luego era así de Pues, ¿qué dice esa cosa? Y Y yo así Más o menos Se explicaba Y era así como Que, pero Pues no tiene sentido Yo, pero Pues no tiene sentido Porque tú no estás Comprendiendo El concepto Y Y pues no sé Creo que Principalmente fue eso Más porque yo Empecé con Cuando ya me metí Así de lleno Al metal Y tal Si vi muchas bandas Este Como Con virtuosismo Y bueno Y más que nada Como ya había mencionado Lo de Guitar Hero ¿No? O sea En el juego Pues había muchas bandas Que los solos O al menos En nivel experto Pues se veía así Súper Súper cabrón ¿No? Entonces Eso me motivaba más Así como A seguir aprendiendo Yo guitarra Y seguir escuchando Ese tipo de bandas Y así entonces Cada vez Fue más así como Metiéndome En ese aspecto De la música Hay un Hay un comercial De Michael Angelo Radio Que está promocionando Sus cursos De Speed Speed Metal Creo que se llama Speed Killer Creo que se llama Y Hay un güey Un morrito Tocando Con una guitarra De Guitar Hero Y llega Michael Angelo Radio Y le rompe Que la rompe Dice Nah Que esta mamada Que mejor Toca metal De verdad Y saca un solo Bien mamado Creo que el eslogan Es como que toca Como los verdaderos Héroes ¿No? Ajá O sea Como que Siendo alusión Al título Del juego Que es Guitar Hero O sea Toca como los verdaderos Héroes Efectivo Está muy chingón Me gusta mucho Este A mí A mí Pues me gusta el metal Porque Pues ciertamente Si 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 No voy a decir Así como No mames El metal Es lo mejor El metal Es cultura Y la mamada De hecho Por ejemplo Mi refutación Más grande Del por qué No me gusta El rap El reggaetón Ni nada De esas mamadas No es lo que No es lo que La mayoría Dice No de Me dices Que pinches letras Misóginas Y la mamada No O sea Yo No digo eso Porque pues está El porno gordo En el metal Que no mames Ataque masivo A una vagina Y pinche destrucción A una vagina A 3000 Metidas por segundo No estoy diciendo Yo no digo Que no me gusta Esa música Por esas razones Sino que El metal Ciertamente Si es de lo más Complejo Que puede existir A nivel musical De la manera moderna No porque Bueno ni tan moderna No Vieja moderna Es que Yo digo que es porque En parte está chido De que es como para todos Bueno o sea Por la letra Más que nada Porque pues hay letras Que hablan como De ciencia ficción Y fantasía Letras que hablan Como tú dices Pues un poco misóginas Sus subgéneros No Si o sea Este O sea Se podría decir que Que hay como Para todo público No hasta Los católicos No tienen ahí Si o su Christian metal Su Christian metal Como para pues Los satánicos Que tienen ahí Su death black metal Si efectivamente Eso me gusta Porque en cambio Otros géneros Es muy variado Como el pop Siempre siento Que hablan de lo mismo De fiestas Amor y desamor Y siento Bueno Tampoco es que yo haya Escuchado mucho Para saber que solo Hablen de eso Pero al menos Lo poco que llegué a escuchar Sé que solo hablan de eso O sea No sé si Tal vez ahorita Si alguien me escuchara Diga no Pues hablan de más cosas Pero pues Al menos esa es la impresión Que a mí me dan ciertos géneros Y cosa que en el metal Pues O sea Dependiendo del subgénero Que estés escuchando Hablan de muy diferentes cosas ¿No? Si entonces Es cierto lo que comentas Está como Está chingón Esa variedad Que tiene metal Pero pues si también A nivel A nivel musical Es muy bueno Para empezar Pues por las bases ¿No? Que tuvo Que fue Pues su blues El jazz El hard rock E incluso Llegó a tener bases De surf Entonces Este Pues yo creo que si Hay muchos subgéneros Bastante buenos Que todos se mezclaron De una manera perfecta Para formar El heavy metal Pero Pues está A mí me gusta El heavy metal Por eso ¿No? Por la complejidad De Musical Y porque pues también Sus letras están chingonas ¿No? Es así como que repitan La misma frase 50 mil veces ¿No? Como Ah si si Eso también De hecho Me acuerdo Esto no sé que eso Va a sonar Pero o sea Yo desde un inicio O sea No me quiero Yo no me considero Ni nada de eso Pero Yo si luego le decía A mi primo Porque él la escuchaba Más metálica Y cosas así Le decía Es que no me gusta mucho Porque Sentía que era como Las otras bandas Populares De otros géneros ¿No? Como que repetían Mucho las cosas Y en cambio Yo las bandas Que escuchaba Casi no repetían Así las frases Que ya habían dicho Era como una historia Contada ¿No? Era como que Decían Era así como Toda la letra La decían Y luego la volvían a repetir Otras veces O los coros Volvían a repetir Cinco veces Entonces eso luego No me gustaba Porque decía Pues es que es la misma Fórmula de las otras O sea Bueno obviamente No estoy diciendo todas Y si También si me gusta Una que otra canción Aunque sea repetitiva Si la canción me llega a agradar Sí, sí, sí Pero creo que también Me gusta eso Del metal Que este Que tiene esa complejidad De no ser tan repetitivo Ni con acordes Ni con la letra O sea trata A pesar de que Sí hay bandas Y canciones Que sí lo hagan Pero casi siempre Es trata de ir más allá ¿No? Ese es En efecto Este A ver ¿Tú qué opinas Así como De las personas Que escuchan así No sé Reggaetón Pop O una mamada Así Y les gusta también metal ¿No? O sea Te dicen No mames que Metallica No mames que esto O sea ¿Tú qué opinas De esa gente? No sé bien Cómo pensar de ellos Porque yo conozco A un chavo así Es como un vecino Por acá Y luego O sea Él Obviamente ellos son así Un poco medio fresas Y salen a fiestas Y pues ya es que En ese tipo de fiestas Siempre ponen Pop Reggaetón Así Esas cosas ¿No? Más reggaetón Ya en la actualidad Sí, en la actualidad Ya es más reggaetón Pero este Luego así cuando llegan A venir aquí Porque pues mi primo También hace sus fiestas Y ponen este A rat O ponen Iron Maiden O cosas así O hasta cosas más sencillas ¿No? De rock Como Queen Este Han Halen Este Ese güey es así Como que Ah no mames Me encanta Queen O sea Pero como si fuera El gran fanático Pero obviamente Lo ves ahí Casi casi Perreando en las fiestas Y como que Yo siento que esa gente Como que no tiene Congruencia No sé si llamarlo así O no sé ¿Qué opinas? Tal vez tú digas No pues Es que pinche Cerrado de mente No güey O sea A mí también Me emputa un chingo Eso Eso güey O sea Yo he tenido casos En los que Lo voy a decir Públicamente ¿No? En lo que Alguna chica O algo así Este Está interesada Por mí En algún momento Y por ese mismo interés Como que ya Y yo creo que en su mente Es algo así como Ah no mames A ese güey le gusta esto Yo me voy a interesar Más por su música ¿No? Sí, sí, sí Y se tratan de De incluir en tu música O sea La verdad es que a mí Me super caga eso O sea Si ellos están escuchando Tecno, reggaetón Esas mamadas O sea Yo no tengo pedos con eso Sí, no es muy su pedo Sí, quédate con eso Pero no te metas en mi música Porque Lo veo tan pinche falso Güey O sea No hay otra manera de decirlo Es falso Güey A madres Es que deja de eso O sea Como que siento que las bandas Luego así como En las que Cuando ya Esas personas buscan Como para introducirse A ese tema Son tan Bandas Como que tan pendejas Por así decirlo Que hasta Te caga todavía más ¿No? O sea Yo me acuerdo que cuando me pasó Con una chava Y yo le dije No, pues me gusta el metal No sé qué Y me dijo Ay, me gusta Que se llama Askin Alexandria Es una banda así Vídeo fea Askin Alexandria Y yo me quedé Así de Pues para mí Eso no es metal O sea Hasta me saqué de onda Porque Hasta te ofenden Es así como Sí, o sea Qué pedo Este O cuando te llaman Metálico ¿No? ¿No te ha pasado? Sí, güey O sea Te sientes feo Güey Está claro Pero pues La gente no sabe No hay Digo No hay problema Que no sepas Pero No te trates De interesar Por algo Que Que en un principio No te interesó Ajá No te interesó Y que no le vas a dar Como ese seguimiento ¿No? Efectivamente Porque digo Si es una persona Un morrito ¿No? Por ejemplo Con unos Ocho o nueve años Que veo que apenas Está empezando a introducir En la música Pues sí, ¿no? O sea Si le das la orientación De No, mira güey Escucha esta banda Má chingón Si quieres algo más pesado Pues así Chilo y todo el pedo Pero si es una persona Que ya lleva 20 años De vida, güey Y nunca se interesó Por el puto metal Y sacan una película De Queen, güey Una película De Motley Crue O cualquier cosa Y de repente, güey De la nada Ves a los cabrones Ahí este Ahí con sus Escuchando esas rolas Y dices Pues no mames Qué pedo, ¿no? Sí Igual como cuando ves Una morra Con la playera De los Misfits Y dices Pues qué pedo, ¿no? Hay unas morras Que ni siquiera saben Qué pedo, güey Ni siquiera saben Que es una banda O con el ego De Motorhead Que me ha tocado Un chingo Con el ego de Motorhead Porque pues Está chingo en el logo, güey Hay que admitirlo Está vergas el logo Pero pues así como Sí sabes que es una banda, ¿no? Pues no Sí, es como No sé si era meme O era real eso Que decían este Que las playas de Nirvana Era una marca, güey En vez de una banda Pero no sé No sé si era meme O si llegó a pasar eso No, madre No lo dudaría, güey Porque ves que ahorita Hay una marca Que se llama Trasher, creo Ah, no sabía Sí, hay una marca Que se llama Trasher Que la utilizan así Como los Los Fresinacos, güey Porque pues no hay otra manera De llamarlo No son como Fresinacos, güey Y la utilizan Esa marca Digo, yo no estoy diciendo Que yo me vista Súper pinche Fresa O súper Naco, güey La neta Yo creo que me visto Más Naco Porque me visto Con playeras El Chopo De 120 barras, güey Pero pues Decían, no mames Yo cantaba eso Y no me daba Como que siento que No sé No tiene sentido Como ciertas personas Así que escuchan Ese tipo O sea, no digo todas Obviamente O sea, hay personas Que si les date eso Pero hablamos Obviamente de las personas Que están como Metiéndose así En multigéneros Ajá Y no saben Ni que Que no encuentran Su identidad Sí Que eran Eran emos Como a los 16, güey Y ahorita ya los ves Así como bien Pachecos Y pedos así Que es bastante Cagado eso Ese pedo, güey Pero Bueno Ya hablando De todo esto Tú qué dices O cómo definirías Que una persona Sea Pues ahora sí Metalero, ¿no? O sea, cómo puedes decir Esta persona Pues es metalera Le creo lo que me dice Yo pienso Que es una persona Que Que disfruta mucho Esa música O sea Se mete mucho En eso O sea Hay un concierto Hay una nueva banda O eso Y trata de meterse En ese tema Y que por lo general Lo disfruta Al grado de que O sea Lo he visto En conciertos Sobre todo En gente mayor ¿No? Y que tiene que trabajar En una oficina O eso O sea Ves a Godinez Luego llegando En su auto Y cambiándose Para vestirse así Pues como metaleros ¿No? Para entrar al concierto Y que no se vean Como bichos raros Ahí este Normalmente porque Tiene que trabajar Y cumplir Con su código De cinta Entonces Es hasta gracioso ¿No? Porque dices No, manches Este güey Por su forma de ser No te imaginas Que sea metalero No, obviamente Si lo ves en el trabajo Porque tal vez En su día libre Pues si lo ves Y dices No, pues Si tiene toda la pinta A pesar de que No tenga el cabello largo Pero se ve rudo Tiene acá Este La actitud ¿No? Entonces Quiero pensar Que va mucho con eso Con la actitud Con el tema De estar Se metiendo continuamente O sea No No es como que Ay lo escucho Si soy metalero Pero escucho metal Un día Y paso cinco meses Sin escuchar Ningún tipo de música ¿No? O sea No 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 Sí O sea Siento que va muy Como Continuo Acorde con Con su forma de ser No pues Yo Yo creo que Que un metalero Pues No hay de otra Güey O sea Lo definís como Pues alguien Que ya lleva Un chingo de trayectoria Güey Porque O sea Si Si un pinche morro Güey Que apenas Se Se metió En el mundo del metal Güey Te dice Nah mames Que la mamada Y se siente super true Güey Pero el cabrón Lleva como Uno o dos años No hay No hay No hay manera De poderte decir De poderle decir A alguien Que lleva como Unos quince años Güey En el metal Sí Porque pues no hay De otra manera Güey Es con Pues es eso Güey Es con un chingo De tiempo Güey Y de hecho Es gracioso Porque Yo siento Güey Que como Que los metaleros Metaleros Güey No se definen Metaleros O sea Un metalero Que tú creas Que es así Como Un pinche Oráculo Güey Nunca te va a decir El güey Es que yo soy metalero O tal vez Sí güey Pero si le preguntas Así como Güey ¿Eres metalero? Sí Pero nunca va a llegar Así como No mames Yo soy el true Güey El true De true Así la mamada Entonces pues Está Yo siento que Es más Ese tipo De De cosas Que de hecho Hasta es curioso ¿No? Porque Los metaleros Metaleros O sea Y me refiero A metaleros Metaleros A los fundadores Del metal Que son Black Sabbath Esos güeyes No escuchan Ni siquiera Metal ¿No? O sea Esos güeyes Bandas más Antañonas ¿Por qué? Es lo que les dio El origen A que esos Güeyes Se pusieran A hacer música ¿No? Sí O sea No escuchas A Tommy Y a Tommy Y decir No mames Yo me mojo Con Slayer ¿No? Esos güey Lo escuchas Decir No pues Que los Tartos Y que Acá No Bandas Más Antañonas Pinche Windows Pero si Es más Ese pedo Yo siento Que si Es el Es el Tipo La trayectoria Que lleva Una persona Y a ver Este Ya hay unas Hay unas ¿Cuánto llevamos? Como 28 minutos Está No esperaba Que fuera a durar Tanto la verdad Yo creí Que iba a durar Un poco menos Pero está chingón Entonces pues Ya nada más Así para Para casi terminar Vamos a decir Este ¿Tú qué opinas Güey De la gente Que va A los conciertos Y que en lugar De estar en el concierto Disfrutando todo el pedo Todo chingo Se pone a grabar Todo el puto concierto No sé muy bien Qué pensar Porque una parte De mí Dice O sea Está chido Porque tú te llevas El recuerdo De tu teléfono Pero al mismo tiempo Pues no estás Disfrutando El momento Ese momento Ahí en el presente ¿No? O sea Entonces Como que ahí Siento un poco Ahí de De Sentimientos encontrados Así es Porque o sea Yo voy a un concierto Y si Si me aloco Y la chile Y este Y o sea Veo gente grande Y digo Ah o sea X O sea Igual Yo si llegué a grabar Una aquí Otra canción Pero No o sea Trataba de estar Más centrado En estar ahí Disfrutando Del concierto Que en estar En un celular Y estar grabando En primera Porque por el audio No se escucha Bien O sea Ni lo vas a disfrutar Chido después Este Luego con Bueno A mí que me gusta Estar hasta de frente Ahí aplastado Contra la valla Pues menos O sea Se te va a caer El puto teléfono En cualquier momento Ya te iras a madre Entonces Pues creo que Ese sería como más El caso Pero sí Yo diría que Es preferible Que estés Tú en el concierto Presente Bien ahí Con todos tus individuos Que estés ahí Agarrando tu celular Grabando No sé Yo personalmente Hablando O sea Lo digo La verdad Es que no No estoy a favor De eso De grabar los conciertos O sea Para empezar Porque cagan O sea Cagan la madre Los cabrones Que traen su celular Levantado Y Pues te tapan De cierta manera Te tapan Más si tú estás atrás También queriendo Y grabas El celular Del otro Güey Sí No Sí Este Cagan Bueno En lo personal A mí me caga eso Hay una banda Que se llama Leo Jiménez Bueno Cuando lo dijo Estaba en extravaganza El vocalista Que es Leo Jiménez Dijo Guarden todos sus celulares No quiero ver celulares O sea De plano Porque pues sí Es algo que tienes Que disfrutar Tienes que estar ahí Tienes que vivirlo No puedes estar Con el celular Y en el slam O sea No puedes estar Escuchando una música Así chingona Güey Y con el celular Y luego Deja tú de eso Las personas Que como que se ponen A transmitir en vivo Y que en ese momento Pues Le llega un mensaje O algún comentario Y lo contestan ahí Güey En vivo En el concierto Si dices No mames O sea Para eso pagas 800 Bueno que tampoco Las entradas del metal Son tan caras No es como Un pinche Que Quien se me viene a la mente Un mal humano Güey Que son tantos Miles de pesos Güey Una banda de metal Pues son A lo mucho A lo mucho Y eso si viene Con varios Güey Como 1500 O si es muy mamón Y reconocido Como Como metal Como Edwin Que se pasa Si 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 Yo fui a uno Y me dolió ¿Cuánto Te gustó eso? Si como 1500 1600 Bueno que también Este por ejemplo Manowar Que nunca ha venido A México Porque pues Dice precisamente Que Manowar Dice que México está Plaga de Pousers Güey Entonces que no Vale la pena Venir a México Bueno que ya van a venir Ya van a venir Este año Y precisamente Ese tipo de cosas También vamos a traerles A ustedes Tratar de De hacer todo eso Pero bueno Entonces Yo creo que fue Un buen piloto Fue un buen inicio No sé si quieres Agregar algo más O decir algo más Pues No sé Por el momento Tengo que pensar En un nombre Mandar saludos Pero pues Nosotros fuimos La persona Que está aquí Pero no está El sin nombre Por el momento El sin nombre Por el momento Y yo Dark Sand En este podcast Que va a tratar Precisamente de esto Del metal Y sus derivados Tal vez Historia Del mismo O sea Va a estar chingón El pedo Va a estar chingón Síganlo Síganlo Si les gusta el metal Porque ya lo comentamos Si les gusta el metal Estaría muy chingón De verdad De recibir Del apoyo De las personas Que les gusta el metal Si no les gusta Y se quieren meter Yo les recomiendo Que primero busquen En foros O sea por su cuenta Y ya después Ya vengan con nosotros Entonces Mientras tanto No Sí este Pero bueno Esto Esto fue todo Por hoy No sé Cada cuánto Vaya a salir Yo espero Esperamos Que salga Como cada domingo Cada lunes Una fecha Que te gustaría Que saliera Pues estaría Bien un sábado Acá a las Tres de la mañana Este No o sea A mí me es indiferente La fecha La que salga En los días O la hora Bueno pues debe de tener Algún día Pero pues sí Sí obviamente O sea te digo Me es indiferente Pero ya que el día Que salga Pues que sea constante Que sepas Que ese día Obviamente Si hay problemas técnicos Pues se puede regresar Pero bueno entonces Nos despedimos Les habla Daxan Les habla El sin nombre Por el momento Y nos vemos En el próximo Capítulo De este podcast Ay bueno